Hola que tal señores, señores, me da muchísimo gusto recibirlos el día de hoy, les tenemos una grata sorpresa para todos aquellos quienes somos fervientes admiradores del género grupero, ay, 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 agárrense porque eso se va a poner muy bueno, pero antes vamos a comenzar con una chica que dejó los libros y la cuestión de la escuela, la ingeniería industrial la pasó a segundo término para incursionar en la música, ella es Fanny Lu y también estarán con nosotros unos chavos muy guapos, simpáticos, medio tremendones, pero eso sí con mucho, mucho, mucho talento, Ellos son el duelo, que se cuentan con nosotros, quédense porque este playlist te va a poner buenísimo, ¡conéctate!